¿Qué es la Facultad de Ciencias Agropecuarias? Marcelo Conrero, después de 50 años, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y una nueva carrera de grado, un anhelo largamente esperado. Así es, la verdad que sí, pero bueno, fue hecho con un objetivo de tratar de generar profesionales que puedan salir a la profesión a generar el valor agregado y trabajo genuino en los pueblos del interior porque la ganadería tiene que volver a nuestra región centro ya que es una gran productora de granos y entendemos que de esta manera con profesionales, con una carrera que va a ser moderna, donde va a tener, además de lo que es la producción en sí de diferentes tipos de producción animal, que no es solo la bovina sino que está la caprina, la ovina, piscicultura, equina, porcina, apícola, avícola, en fin, digamos, todos sistemas que deberían tener, digamos, de alguna manera la utilización del grano como insumo para generar valor agregado, trabajo en los pueblos del interior y la idea es formar un profesional que tenga la capacidad de gestionar y asesorar a los productores para poder ir virando con sistemas adecuados de, digamos, y bajo bases ciertas que puedan ellos ir incorporando estos nuevos sistemas y con todo un bagaje de conocimientos en calidad de lo que se produce en cuanto a la carne, en cuanto a lo que es la parte de mercado y gestión de negocios en ese sentido y todo lo que es la incorporación de lo que es la nueva tecnología, la ganadería de precisión en todos los rubros, porque, bueno, nuestros profesionales van a salir de acá a unos años y es importante que ellos ya manejen estas cuestiones, incluso todo lo que es manejo de efluentes, porque ya no es solo producir producción animal, sino que tenemos la oportunidad, ya se ha reglamentado la nueva ley de residuos pecuarios y es importante que un asesor le pueda indicar a un producto que muchas veces no lo hace porque no sabe y, bueno, entonces es un manejo integral de los sistemas productivos en donde todo hace a un mejor rendimiento y un mejor aprovechamiento de los recursos que es lo que nosotros hacemos en nuestra facultad. Esto implica también un gran desafío para este campo de escuela, ¿no?, que tendrá que adaptarse. Bueno, venimos tratando de ayornarnos a esa nueva carrera, pero ahora vamos a tener que acelerar algunos procesos y en eso, bueno, por suerte, gracias a nuestra visibilidad, de nuestra facultad, de nuestra cabaña, bueno, nos han ofrecido, por ejemplo, instalar una cabaña de ovejas, la cámara de ovinos de Córdoba nos ha ofrecido esto, también nos han ofrecido la cámara porcina, implementar porcinos, digamos, nosotros veníamos con los proyectos, pero bueno, teníamos una cuestión que siempre tiene la universidad, que es un problema de recursos, y bueno, hay toda una serie de empresas, productores y cámaras que están queriendo acompañarnos para tener esos sistemas productivos aquí, al igual que acuicultura, que vamos a tener también producción de peces aquí, pero también hemos avanzado en un convenio que vamos a firmar con el Ministerio de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba para poder aprovechar la acuaria que ellos tienen allí en la zona del lago San Roque, así que bueno, creemos que estos elementos son indispensables en una carrera tan profesional, en donde nosotros pretendemos que tengan mucha práctica, que tengan esa práctica profesional necesaria para poder salir como profesionales a brindar soluciones a los productores. Esta carrera tiene tres años comunes con la carrera de agronomía, por lo que, más allá de los que van a tener intenciones de comenzar de cero a inscribirse ahora en el año, a fin de año, para empezar nuestra facultad en 2018, todos aquellos que hayan cursado agronomía o trayectos, una parte, hayan abandonado o que se hayan recibido, que se estén por recibir, todos van a poder tener acceso por un sistema de equivalencia y van a tener que cursar las materias que les faltan para poder continuar con la carrera de ingeniería zootecnia. Tenemos muchas consultas de estudiantes que han abandonado, que habían dejado y bueno, esta nueva carrera tiene toda la parte de producción animal que a muchas personas les interese, yo siempre lo vengo diciendo, algunas personas por ahí hacen veterinaria porque les gustan los animales, pero bueno, luego fracasan porque cuando hacen la parte de médico, digamos, de operaciones y no todas las personas están formadas o preparadas para eso, no les gusta eso, pero sí les gusta el trabajo con animales. Bueno, zootecnia es una excelente oportunidad porque tiene los caballos, porque tiene, digamos, los peces, además de todo el resto de los sistemas productivos, entonces, bueno, el contacto con animales va a ser permanente y lo que estamos tratando de hacer en nuestro campo es tener esas actividades para que ellos tengan aún más contacto con estas realidades productivas, más allá de las que podemos hacer en los viajes, pero que ellos puedan estar con los pies en la tierra, como nosotros le decimos, en esta aula que es a cielo abierto más grande que nosotros le decimos de la Universidad Nacional de Córdoba.